Antes de escuchar la reflexión del Padre Rolando, les cuento que el estilista Rodolfo Báez tiene nuevo horario de atención. De martes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 20.30, los lunes de 16 a 20.30 y los días sábados, horario corrido a partir de las 10 horas. El salón está ubicado en Rivadavia 1342. Ahora sí escuchamos al Padre. Hoy no voy a hablar, no voy a hablar, no, no, porque encontré algo muy bueno para ser escuchado y deglutido. Claro que la hora no es buena, ¿no? Pero lo vamos deglutiendo en la medida en que podemos. ¿Saben por qué? Lo digo por mí también, ¿no? Plegaria para saber envejecer. Fue encontrado en un banco de una iglesia. Señor, tú lo sabes mejor que yo. Me estoy poniendo viejo. Es una palabra que no le gusta mucho a las mujeres, ¿no? Gorda ni vieja. Hazme aceptar la realidad. No permitas que me vuelva demasiado locuaz. Ni me dejes caer en la tentación de creer que siempre tengo algo que decir sobre cualquier tema y en toda ocasión. Ilumíname para que sepa contar las cosas con sencillez y sin lujo de detalles. Dame alas para que llegue pronto al grano. Concédeme el don de saber escuchar el relato de las desdichas ajenas y la fortaleza para soportarlo con paciencia, pero sella en cambio mis labios para que no agobie a los demás con mis problemas y dolores propios y malestares. Sé que estos irán en aumento con el paso de los años y estoy dispuesto a aceptarlos. Dame, Señor, la gracia de comprender a los demás y enséñame la magnífica lección de reconocer que a veces yo también puedo equivocarme. Ayúdame para que no me convierta en un viejo agriado y rezongón ni tampoco en una de esas santas o santos con los cuales la convivencia es hace poco menos que imposible. Hazme percavido, pero no cabiloso, no susceptible, dispuesto y comedido, pero no entrometido ni mandón. Que mi presencia no sea un estorbo o una carga para los demás, sino una compañía agradable y deseable. Tú que nos hiciste seres sociables y ensalzaste el valor de la amistad, que sufriste en tu paso por la tierra por el abandono de tus amigos, haz que cumpla este deseo de poder conservar algunos de los malos en los malos tiempos y en los últimos años de vida terrenal. Que así sea. Amén, amén, amén. Encontrado en un banco de la iglesia, de una iglesia no sé de dónde, pero es bueno para pensar y conversarlo en familia. Lo charlamos. Hasta la próxima semana.